Hola, buenos días. Como siempre acá tomando desayuno. Como una chica me puso el nombre, tomando desayuno con Cristina, así que me gustó. Así que, bueno, siempre es un desayuno acá, en otro lugar, siempre son diferentes sitios, pero es así como me engríen. Y es una costumbre que también tiene mi querido y abrador esposo. Bueno, ahora, ¿qué tema hay que tocar? Ya me estoy haciendo la costumbre de tocarte cada día un tema, porque creo que puede ayudar. Siempre digo, yo soy una mujer que ya ha vivido la vida, tengo ya mis años, tengo mucha experiencia, yo he trabajado en todo lo que es ventas, entonces eso te ayuda muchísimo a poder contar tus experiencias. Así que, bueno, ahora te puedo contar un tema de que, por ejemplo, cuando algo se encuentra aquí en Alemania, puede ser un paraguas, puede ser una cartera, puede ser una casaca, en un restaurante, en el tren, en el bus, la gente simplemente no lo toca, lo deja ahí. Y si tú encuentras, se lo puedes dejar al chofer, si estás en un restaurante, se lo puedes dejar al dueño del restaurante o al encargado del restaurante. Me ha pasado, yo he perdido una vez una cartera en plena feria, que había como una especie de... Una fiesta de calle. Una fiesta de calle, se llama. Imagínate, es como una procesión en Lima. Entonces pasaban 50 mil personas de todos los países, sobre todo de Alemania, ¿no? Pero el tema es que, como yo estaba en la calle tomando un café, dejo mi cartera acá al costado y, la verdad, me olvidé, no sé, y salí. Y cuando pasaba como 10 minutos, ¡ah! ¡mi cartera! Porque yo siempre me la colgaba, entonces no era que algo en la mano, ¿no? Y bueno, la dejé. Regreso, dije, por si acaso, ¿no? No creo que la encuentre, porque nadie sabe si tengo un millón de dólares adentro o tengo un céntimo. Entonces, dije, voy a regresar por si acaso. Regreso, ya no estaba en la silla. ¡Ah! Se perdió. Y justo me ve un señor y me pregunta, ¿acá usted dejó una cartera? Le digo, sí. Ah, ya, ya la dejé en la administración. Imagínate. No me dijo, como decimos en el Perú, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es la nuez? O sea, dame una gratificación. Nada. Pero yo siempre cargo con algunos regalitos porque no se sabe con quién te vas a encontrar en la calle. Entonces le regalé una pulsera de Perú. Así que él se quedó muy agradecido, encantado por ese regalo. Y una vez más, te digo que así es la enredeza acá en Alemania. Otro detalle que me han contado, no lo he vivido, que tú te puedes encontrar, imagínate, una billetera con dinero, van y la dejan a la policía. ¿Qué hace la policía? Apunta tus datos, todo, y llama a esa persona, trata de ubicarla. ¿Qué pasa si no lo ubican? Porque a veces el teléfono es antiguo, o esa persona se mudó, o mil cosas. Dejan pasar un año. Y si en ese año la persona no va a recogerla, la policía te llama. Eschenken, te la regala. ¿Qué te parece? Es el país de las maravillas. Bueno, comparte esto para que enseñemos a ver si cambiamos el mundo para que la gente no robe, para que la gente sea honrada. Y aprendí también que robar, ¿sabes qué cosa es? No tener autoestima. Porque tú puedes trabajar, porque vas a robar. Si tienes la autoestima baja, ¿qué te queda? Solamente robar. Compártelo, suscríbete y pon manito para arriba. ¡Augídese! ¡Chin!